Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Perdón, el encierro me está haciendo mucho muy mal. ¿Cómo estás? No sé qué decir con respecto a tu estupidez, pero bueno. Que es muy estúpida porque no sé ni en qué año vivo. Eso es algo bueno para decir. ¿Ponele? Bueno, como está medio difícil el arranque, ¿no? Bueno, quiero decir una cosa. Yo voy a estar hablando mucho en el capítulo de hoy, así que prefiero que ustedes sigan haciendo la introducción porque yo voy a estar hablando demasiado para el tema principal. Igual te invito a participar. Ya dije, ya hablé. Iba a decir que estamos arrancando una temporada nueva, que hay un montón de cosas bastante bonitas para ver. Esta temporada es invierno 2021. Una temporada que trae muchísimas, muchísimas, muchísimas secuelas. Algunas muy muy desesperadas. Otras, capaz que no tanto. Otras que sorprendieron. Por ejemplo, la secuela de Logo Horizon, que yo no la esperaba, pero es recontraagradecida. Al menos de mi parte. Logo Horizon es una serie que me encanta. Sobre todo la primera temporada. No la vi todavía, pero seguro va a estar buena. No sé ustedes qué están viendo de esta temporada. Yo vi el primer capítulo de Logo Horizon. Te voy a decir, espérate mínimo a la mitad de esta temporada para verla. Yo supuse. Porque arranca muy lenta. Sí, supuse que iba a tener que esperar. Supuse que iba a tener que esperar. No sé si voy a poder esperar. Igual tengo mucho, mucho para ver. Mucho para ver. Yo sí, porque la verdad no creo que pueda esperar semana a semana para que no pase nada. Claro. Está la segunda temporada de Recero, que la terminé de ver hace poquito. La segunda parte de la segunda temporada, en realidad. Está la segunda temporada de Vistars. Está una tercera, me parece, temporada de Non Non Biori, que es algo que yo agradezco muchísimo. Creo que es como la cuarta ya. Sí, no sé. Entre temporadas y películas. Igual, nunca podés ver demasiado Non Non Biori. Es hermosa, por donde lo mire. No sé, no sé qué más hay. Hatarakusaibo, por dos. Yakusoku, Neverland. Ohio, Sakai, Good Morning Wars. Una temporada. El mejor opening del mundo. Ah, qué opening de mierda, boludo. Cómo lo detesto con toda mi alma. Nefasto. Es el mejor opening del mundo, boludo. Te explica todo, Daini. No entendés nada. No, la verdad que esta temporada, mucha segunda temporada, tercera, y la verdad no... Y de los pocos que hay, o están medianamente bien, o están muy mal. Ex-Arm. ¿Eh? Ex-Arm. Ex-Arm. Uy, Ex-Arm. Hermosa serie, boludo. Gran, gran, gran laburo de animación. Gran laburo de animación. Impecable. Doro G. Doro la tenía adentro. Una cosa... Y eso ya iba a aprender. A tu casa. No puedo creer que algo... Está bien. Anda a la cancha, bobo. Tan bien animado. Y vino Ex-Arm y le dijo a media industria de animación... ¡Chúpenme los huevos! Está dando cátedra. Está humillando a Akira. Está humillando a Akira. Es más... No puede parar, no puede parar. Mirá, yo no quiero hablar del pedo, pero... Si sigue como viene, me parece que... Es la gracia del podcast. Claro, pero si sigue como viene, me parece que Ex-Arm va a ser un antes y un después en la historia del anime. O sea, tipo, la historia del anime tiene dos grandes puntos de inflexión. Evangelion y Ex-Arm. Como que los dos grandes puntos de quiebre. Claro, claro. Ya está. Es un tutorial de... ¿Qué no hay que hacer? Exactamente. Es un hermoso tutorial de... No hagan esto, muchachos. Por favor. Esto no es de bien a mejor. Esto es de mal a peor, ¿no? Todo el industria del anime, boludo. Dios mío. Entre la tapa. Y cómo está hecho el título y todo. No. Tranquilamente lo podés confundir como una serie de... De 2001, 2002. Tranquilamente. ¿Cómo está hecho el título? ¿Te refería a cómo está...? La fuente. Estilizado. Ah, la fuente. Sí. Sí, sí, sí. Es nefasto. Es vergonzoso. Es nefasto. Debería verlo para saber de qué estoy hablando, pero bueno. Boludo, veo la nortada y digo... Veo la portada y digo... Esto es un juego de Play 2 que no salió de Japón. No, exactamente. Bueno, lo gráfico... Su estilo animación... Lo gráfico está en ahí. Ahí va, eh. Dish or Salverus, el juego de Final Fantasy VII. Le rompe el... Es un juego de Kojima, boludo. Pura cinemática y no gameplay. Pero por lo menos Kojima tiene coherencia, boludo. Y sabe contar lindas historias. Sí. Por lo menos con un poco... Le quisieron poner el nombre y trataron de sofá, ¿viste? De Kojima, pero mira las dramáticas. Hay una serie... Sé que dije que no iba a hablar mucho, pero viene al caso. Ahí viene. Hay una serie que está extremadamente bien lo que es CGI, pero extremadamente bien. Que es de Idols. No es una serie que me guste tampoco, pero el CGI que tienen está muy, pero muy bien hecho. Y esta adaptación animada de X-Arm... ¿Cuánto retrocede? 20 años en la industria del anime. Pero tranquilamente. Por eso yo digo... Pudo haber salido tranquilamente en el año 2000, 2001... Sin ningún problema. Al mismo nivel que el X-Arm... No, trae uno en Trinity Blood... Y otras mierdas más que estaban en esa época. Vandre. Vandre. Vandre, boludo. O Mars Angel. También. Se cansaron... Tengo un amigo que se cansó de recomendarme Vandre. ¿Está buena? A vos te va a gustar. A vos te va a gustar. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene todo lo que quiere. A vos te va a gustar. ¿Me asusta? A vos te gusta cada cosa que empieces con canollo o termina con canollo, ya... Tranquilamente te puede gustar cualquier basura. Ah, aprovecho para... Ahora que dijiste canollo, no me acordé. Aprovecho para hacer público mi agradecimiento al señor KMKZR, que me recomendó, y para recomendar públicamente, la entrevista que le hizo Keybook a Sasuda K, la autora de Domestic Naganaggio. No, no. No, no. Yo no te recomiendo ninguno. Está muy bien esa entrevista. ¡Tú pelme los huevos! Está muy bien esa entrevista. Hacete cargo, hijo de puta. Yo nunca pasé esa entrevista. ¿No? ¿Cómo que no? Se quedó callado. Temo, tengo una cosa para decirte vos. Sí. ¡A tu casa, gorda puta! ¡Ah, tenés razón! Fue un ojo. Fue un ojo, es verdad. Identifico, fue un ojo. Agradecimiento a tu casa. Normalmente lo voy a cortar a ese audio. No va a quedar la parte de puta. Pero la verdad que me tengo que sacar este poco de bronca que tengo. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Encima empezó con el directo diciendo, el directo, digo. Volca diciendo, no, mi inseparable compañero. Niño, ni nos conoce. Ni nos una, quién es cada uno, bro. ¿Por qué lo guardan? Bueno, es que tienen todo el nombre del mismo color, chicos. ¿Qué haces yo? Y las voces son pareces. No te quejas que lo guardan. No, un micrófono es mejor que el otro. No podés confundir con eso. No sé quién. No, pero, no, en serio. Gracias, Subojo. Y vayan y véanla. Es una entrevista que obviamente es como re comprometida y no hace ninguna pregunta. Supón que lo vas a dejar en la descripción para decir, véanla. O búsquenlo. Guibu, que es mucho más popular que nosotros. Seguro le sale. Es una entrevista súper, o sea, no preguntan nada picante, obviamente. Pero está muy bien y cierra con un mensaje súper lindo. Y me gustó mucho y por momentos me emocionó porque me recordaba cuando leía el manga y me recordaba un montón de partes que estuvieron muy buenas y ese tipo. Así que vayan, véanla y disfrútenla. Porque no siempre hay, no todos los mangakas dan entrevistas para el público occidental y las entrevistas que hay traducidas del japonés son muy pocas. Así que, de verdad está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muy lindo, muy lindo. ¿Vos, algo para aportar? ¿Algo para contar? Porque si no vamos a un tema principal. Perdón, Bojo. Recomiendo el canal de KMZ. Sobre todo un clip donde la rompí la... La verdad es que me emociona. No es mal tema principal. Perdón, pero me estoy intentando demasiado, no puedo. A tu casa. Hoy tenemos un especial. Creo que cada 10 capítulos vamos a estar tirando un especial, así como fue el anterior, de lo que habíamos hablado muy libremente y sin ningún tipo de problema, con respecto a lo que fue Gentai, que fue un capítulo particular. Tuvimos visitas, tuvimos bastante quilombo también de paso. Y creo que este no lo va a tener. Pero hay que decir algo, por mi lado, que basta de llamar shonen a este género hermoso que tiene sus altos y bajos, pero tiene sus hermosos momentos, que es el neketsu. ¿Qué carajo es el neketsu? Bueno, todo lo que ustedes han consumido dentro de lo que es la industria de manga y anime, hay un mundillo muy grande y muy popular que nos trajo hermosas, ¿cómo decir? ¿Cómo fue Dragon Ball, Yu Hakusho, Yaman King y otras cosas que más o menos tienen un hilo argumental, una manera de cómo se narran, una manera de cómo se tiene que hacer la historia y una manera de cómo se tienen que hacer las peleas y cómo ejecutarlas. Acá me puede flashear un poco mucho más al pasado, puedo irme a los 60 y 70, pero como son obras que yo no he, ¿cómo decir? Leído o visto, es tocar muy para arriba y no me dan ganas de estar tirando nombres, al pedo. Por ende, voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, yo armé una lista del neketsu que solamente yo he visto y algunos que yo sé que mis compañeros han visto que pueden aportar dentro de su conocimiento. Después de eso, hablaré un poco más de las características, qué es lo que lo compone un neketsu en general y cómo fue evolucionando, involucionando y revolucionando el género en sí con pequeños detalles. Así que hoy vamos a hablar de nuestro querido y hermoso género llamado neketsu. Ustedes, primeras impresiones, y es medio raro decir primeras impresiones, pero, ¿ustedes conocían este género en particular o sabían del nombre y qué tanto saben de ello? Empiezo yo. Primera vez que escucho la palabra neketsu fue año pasado. Un par de amigos me dijeron si quería hacer un podcast. Y un día empezaron a hablar de neketsu y yo no entendía nada. Llamé a mis viejos y me dije, ¿me pueden sacar de acá? No contestó nadie, pero bueno. Espero que se hagan otra. Muy bien, muy bien. Yo no sé cuándo arranqué a identificar neketsu con lo que es, ¿no es cierto? Neketsu. Probablemente... No sé cuándo fue. La verdad no sé cuándo empecé a asociar neketsu al género. Conocía, obviamente, neketsu por Monogatari, ¿no? Por la película de Monogatari, pero nunca lo había asociado al género. No sé cuándo arranqué. Sí suponía... Esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Suponía que tenía que haber... O sea, me parece que en algún lado era necesaria el término, ¿no? Porque generalmente uno habla... Me acuerdo que antes hablaba de yonen de pelea, ¿no? Para referirme al neketsu. Porque en definitiva es lo que es, digamos, yonen de pelea. El problema de decirle yonen nada más es que... Bueno, es complicado. No sé si lo vas a hablar más adelante. No, no, pero tíralo. No, el problema está en que el término género en general es fusi, digamos. Es como abstracto o difuso, digamos. ¿Cómo definís qué es un género? ¿No es cierto? No sé, terror es un género. Es uno de los géneros clásicos. Pero cuando te metes en el mundo del anime... Se pone un poco complicado. ¿Mecha es un género? ¿Por ejemplo? ¿O es una característica de los animes de sci-fi que sí son un género? ¿No es cierto? Entonces es como que es complicado. Lo cierto es que yonen... El término yonen, puramente hablando... Claramente no es un género. O sea, Japón define yonen como una demografía. Yonen son los mangas que están apuntados al público masculino joven. De forma tal que Dragon Ball Z es un yonen. Sí, pero Tulobru también es un yonen. Kenkan Shoujo no Saki-kun también es un yonen. Y eso al público occidental me parece que a veces... Choca un poco cuando decís... Global, diría yo. Sí, o global. Cuando vos decís... Ah, porque... ¿Qué sé yo? Kenkan Shoujo no Saki-kun es un yonen. Y mucha gente te va a mirar con cara de... No, no es un yonen. Es una comedia romántica. No, es un yonen. ¿Es un yonen? Es un yonen, claramente. Exactamente. No sé cuándo empecé a naturalizarme con el término, la verdad. Sí, muy bien. Obviamente, como sabemos que la palabra yonen viene de la demografía y que sabemos que hay diferentes demografías como Shoujo, Seinen, Josei y hasta Kodomo, se podría decir. Pero siempre estaba mal... Siempre está mal dicho. No estaba. Está mal dicho hoy en día que se lo diga yonen a todo este mundillo. ¿Qué se dice en Ekex? Ekex significa sangre caliente. Que es como una manera de decirlo, y a lo que apunta la gran mayoría de las obras, es el adolescente o el futuro que puede cambiar todo. O sea, por eso también se lo puede confundir, porque es el público donde ellos están apuntando. Porque es vos, como lector, al adquirir todas estas obras, puedes tener como una especie de influencia o te marca un poco de tu manera de decirla, la maduración como persona. Y estas obras complementan y hacen que la persona sea un poco más... O sea, ¿cómo decirlo? Que puedas crecer, ser más humano y todo eso. No hay otra manera de decirlo. Pero, quiero decir esto, que para tocar lo que es Ekex en general, yo tendría que empezar desde los años 80, que es donde se armaban las formas, o sea, que establecían las bases de este género. Pero yo, esta vez, lo voy a tocar un poco más atrás. Con ciertas obras como Ayitano Show, Ayitano Show no, Ayitano Show, que por Iki Kashiwara, que no solamente escribió esta espectacular obra, sino que también ha escrito de Tiger Max. Y el ilustrador fue Tesoya Chiba. Y también, con ningún tipo de problema, tocó a Astro Boy de Osamu Tezuka. ¿Por qué traer a estas dos obras fácil y sencillo? Porque son obras que componen a un protagonista que tiene que conocer todo, tiene que experimentar una gran aventura y de ahí tiene su mentor y diferentes aprendizajes. Astro Boy lo que tiene es muchos cambios de moralidad con su padre más biológico y con su padre tecnológico, en la que el personaje va desarrollándose qué es lo que tiene que hacer en su vida. Ayitano Show tiene un maestro que es totalmente todo lo contrario que espera de su protagonista. Y es por eso que me gusta esa base de el protagonista ir a la aventura, de esa aventura y tener todo el aprendizaje. Obviamente, en esta época que estamos hablando de los 70, no estaba construido este concepto del Neckersen. Por eso, apuntan, me debo ir a los 80. Y con un poquito de trampa, voy a nombrar una serie que se llama Kinnikuman, de Yudatamago, que hoy en día tiene 71 tomos y en curso. Obviamente que él tuvo que hacer una especie de hiatus en los 80, y que en el 2014 o 2012, no me acuerdo muy bien la fecha, ahí retomaba la obra. ¿Por qué voy a empezar a hacer un poco de trampa? Porque Kinnikuman empezó como una comedia, no empezó como un género de pelea o de aventura. Lo que le hacía aventura y de pelea era después, cuando nuestro protagonista iba a diferentes mundos y hasta la Tierra, a demostrar su fuerza si podía ser el rey de su planeta, que si no mal recuerdo, era la Luna. Por eso de ello venían de una raza que... Era muy graciosa el concepto de que siempre cuando nacían, automáticamente se le ponía una máscara de luchador. Y siempre decían, nuestros hijos son todos feos, tenemos que poner una máscara, porque si no, no podemos... Y ya por sí, los primeros tomos de Kinnikuman era pura comedia. Pero con el tiempo, una vez que ya empezaba a pisar a los 80, ahí empezaba a meterse lo que sería el concepto de Kepsu. Obviamente tiene pelea, entrenamiento, mentores y todo eso. Primero y principal, antes de seguir nombrando series y poner ejemplos, quiero poner, esto lo saqué de una página, porque me pareció, no que esté bien hecho, sino que me pareció puntos bastante aceptables. Características de héroe de protagonista. Acá vamos punto por punto, si quieren aportar por punto, díganme, paro y después sigo. ¿Estamos? Muy bien. Dale, dale. Punto uno. El héroe suele ser un niño o un adolescente huérfano, puede vivir lejos de su padre o ser un adulto joven. Punto dos. El héroe a menudo tiene un sueño que quiere cumplir. Suele ser el que convertirse en el más grande del mundo, sin importar cuáles sean los obstáculos que tengan que superar para lograrlo. Punto tres. Suele ser honesto e inocente y a menudo es ingenuo. Punto cuatro. El protagonista suele ser de buen corazón independientemente del carácter que este posee, aunque su carácter suele ser más que nada violento. Punto cinco. Tiene poderes o habilidades sobrehumanas o poderes mágicos. Punto seis. Se reúne con amigos durante la aventura, luchando contra el mal o para conseguir su propósito. Punto siete. Su más grande rival en general puede llegar a ser su más grande aliado con el tiempo. Punto ocho. Participan en un torneo o algo similar para conseguir su sueño o demostrar quién es el más fuerte. Punto nueve. Le gusta mostrar sus habilidades para que los demás vean que es fuerte y poderoso para sentirse muy importante o por afán del protagonismo. Punto diez. Suele haber una o varias chicas enamoradas del protagonista y este al principio suele interesarse poco en ella, pero después se enamora y empieza una relación o se casa con ella. Punto once. Tiene un gran talento natural para el combate. Punto doce. Le encanta comer muchísimo. Punto trece. Cuando está a punto de perder o morir, el héroe se hace más fuerte que nunca, gracias a su voluntad y su deseo de ganar y proteger a los demás. Esto suele lograrlo gracias a un estallido extraordinario de ira pura. Punto catorce. Honestidad. La justicia, el espíritu en grupo, la amistad y la dedicación al interés público y el deseo de ganar son los principales valores transmitidos por el héroe. Esas son las características más básicas y de manual que por ahí nombrándolos se le van a venir un montón de series y un montón de cliché con respecto a eso. ¿Puedo decirte algo del último punto? Sí. ¿No se repitió cuál era? ¿El tercero o el cuarto? ¿El protagonista era re bueno en toda la bola? ¿Es como dos veces el mismo punto? Dice que puede ser de tales personalidades, pero esas personalidades, en el último punto, es lo que lo hace el personaje y con lo que va aprendiendo en el transcurso de la serie. Porque el personaje puede tener cierta personalidad, ser bueno hasta ahí nomás, pero si en el transcurso de la serie puede irse a un villano o irse siendo el camino del héroe. Bueno, pero eso es como un detalle, pero yo no solamente pensaba en todos los... Porque vos ibas leyendo punto por punto y yo decía, ah sí, como este, como este, como este. Porque son todos más, o sea, todos se rigen más o menos por las mismas cosas. Pero también pensaba en todos los que hicieron algo para romper esos clichés. Como que durante un tiempo se laburó en construir esos clichés y bueno, después aparecieron a mí me que rompieron justamente esos clichés. Sí, exactamente. Y eso es lo copado. Está perfecto. Estoy en duda sobre algunas cosas, sobre si pensar algunos animes como Neketsu. O sea, porque hay algunos que podrían ser Neketsu, pero no estoy muy seguro si lo son. No sé, One Punch Man, por ejemplo, es Neketsu. Sí. Parecería que sí, pero... No lo es. No tiene arco de torneo, por ejemplo. Ah, tiene un mini arco. Tiene un mini arco de torneo. Noragami, por ejemplo. No lo vi. No puedo decir nada. Y no sé si lo vieron ustedes. Por eso. Acá Mega Kill. Noragami yo sé. Bueno, si querés, después tiro la lista y después vamos hablando. Dale, dale, dale. Bueno, ahora, características típicas del género Neketsu. Acá estamos hablando no de protagonistas, sino dentro de lo que sería lo narrativo, lo que se establece el mundo, ¿no? Y acá vamos nombrándolo juntos. La diagetsis. Bien. Punto uno. En general la historia se basa en un mundo ficticio. Muchas gracias, señor. No sabía eso, ¿eh? Punto dos. Los personajes van mejorando progresivamente a lo largo de la historia, desarrollando nuevas habilidades con el tiempo y en situaciones extremas. Punto tres. Los personajes suelen recordar muchos aspectos del pasado. Punto cuatro. En los Neketsu siempre hay cierto toque humorístico al mayor o a menor medida. Punto cinco. Este tipo de series suelen transmitir valores como la importancia de la amistad y el que nunca rendirse ante la adversidad. Punto seis. Aunque no se le da mucho protagonismo al romance, suele haber una o varias chicas enamoradas de los personajes de la historia y viceversa. Punto siete. Suelen existir varios estereotipos de personajes en el Neketsu, perdón, como el tímido, el solitario, el rebelde, el violento y el impulsivo, que suelen ser un guerrero, líder natural. Además, este tipo de personajes generalmente son los protagonistas de la trama. Punto ocho. Muchas veces, y además de los antagonistas, suelen haber varios enemigos menores o rivales que se entrometan en el camino de los héroes. Acá también. El equipo rota. O sea, acá también le suena un montón de series. Sí, mal. Pero no por la trama, sino por ese de que yo era malo y después me hago bueno, o hacer un antihéroe y toda esa onda, ¿no? O también los personajes más planos, que son los femeninos, que de la nada se enamoran del protagonista, siendo nada. O no haciendo nada. ¿Cómo que no haciendo nada? ¿Cómo no se va a enamorar del protagonista si es el protagonista? Está ahí para eso. Para que las chicas se enamoren del... A lo que yo iba, es que a veces hay personajes femeninos que apenas lo ven y se enamoran. Y no está haciendo nada. No está haciendo nada que pueda tener algún impacto sobre el personaje femenino. Está caminando por la calle. Anime existe. Personaje normal es nada. Aparece el protagonista. Un personaje principal. Claro. Femenina principal. Hola, hola. Y hay muchos. Y hay muchas. Y hay a veces que hasta el personaje más violento y el más sacado, y digamos, menos sentido también. O sea, al menos me refiero al personaje ese que es ultraviolento, le chupa todo un huevo y la mina se enamora. Es como que le gusta esa faceta de violento. O con el tiempo ese personaje femenino quiere cambiar esas cosas. O una excusa media tonta es de encuentro algo en su interior, un corazón bondadoso y demás hierbas, ¿no? De eso también hay un montón. Y a veces, digamos que... O a veces digo, está bien, está dirigido para el público joven, pero no hagas... No escriban mal los personajes femeninos, porque eso hace que se sienta el espectador o el lector que las mujeres son así. Y a veces pienso que o no saben escribir un personaje o ponen eso para rellenar o para poner la fantasía. Es como poner cualquier excusa para la fantasía y la paja diaria que se pueda hacer el espectador o el lector, ¿no? Bueno, en línea con eso, me parece que... Yo lo dividiría en dos razones. Por un lado, me parece que sí hay un poco de la fantasía de la mina que se enamora de vos incondicionalmente por hacer nada, digamos. Y el hecho de tener que agregarle algo de romance a la historia como para poder meterle algo de drama. No sé, estoy pensando en Keiko preocupándose por Yusuke, por ejemplo. Necesitas alguien que se preocupe por el protagonista como para dejar en claro el peligro que el protagonista está corriendo. O la madre de Deku, en el caso de Deku, por ejemplo. La madre de Deku cumple esa función en un narco de la historia. Y por otro lado, me parece que los personajes femeninos en los Neketsu son planos o no se gastan tanto en escribirlos porque... Existe esto de que cuando un personaje está bien escrito, vos empatizás con el personaje. Y esto puede ser que si el personaje está bien escrito, vos empatizás o lo escriben... O sea, quiero decir, lo escriben bien para que vos empatices con el personaje. Luego, las mujeres no se gastan en escribir personajes femeninos porque la demografía a la que apuntan no es una audiencia... O sea, no apuntan a una audiencia femenina. Entonces, ¿por qué gastarse en escribir un personaje femenino para que se identifique con quién? Si nosotros queremos... Si yo, autor, quiero que mi obra la lean hombres o espero que mi obra sea mayormente leída por hombres. Me parece que también está eso. Hoy en día las barreras están, obviamente, borroneadas porque las cinco demografías tradicionales del manga y el anime están como muy borradas porque hay un montón de hombres que leen manga yoyo y hay un montón de mujeres que leen manga yonen y les encanta, ¿no es cierto? Yo también leo manga yoyo. Claro, o Yosei, si se quiere. Yo soy más del Yosei, sí, sí. Pero... Él me lo entendía. Bueno. Bueno. Ahora voy a tirar una par de listas de los Nekepsu de la década de los 80 que justamente vino muy bien a lo que acaba de decir Demo que fueron obras muy apuntando al hombre, ¿no? O sea, al masculino, a ese público. Y a pesar de que esa época todavía no estaba muy formado esto de la demografía de a quién está dirigido sino, o sea, ¿era dirigido para hombres o dirigido para mujeres? O sea, no estaba todo ese concepto de Kodomo, Shonen, Shoujo. No estaba todavía eso. ¿Por qué lo digo? Porque las siguientes obras no solamente muestran una extrema violencia que hoy en día no se ve tan seguido y si se ve o corre la censura o traten de que no sea tan explícito y... y después también temas como violación o cosas así de ese sentido. O sea, temas más fuertes, más picantes por una manera de decir que capaz en otras obras un poco más actuales viniendo más ahora ponerle en Naruto tocar temas como droga, violación y todo eso ahí ya te tira para otro lado, ¿no? Como diciendo este contenido va para un Seina. ¿Por qué? Andás a ver. Porque no quiere que la gente joven que lea no se sienta influenciada con esos temas o tratan de que la gente no esté relacionada con eso y por ese lado. Bueno, entonces... Perdón. O por ahí piensan que no son sexo, drogas, rock and roll. Por ahí piensan... Sí. Está establecido culturalmente que no son temas a los que se quiera exponer a los chicos, ¿no? A los adolescentes, digamos. Claro. En esa época. Igual... Perdón. Antes de arrancar. Y si lo vas a... Si algo de lo que digo... Si digo algo que vas a hablar más adelante, frename. Pero... Tengo una duda. Tengo una duda y es la siguiente. Hicimos la distinción entre shonen y neketsu. ¿No es cierto? Sí. Ahora, hecha esta distinción, la pregunta que me surge es ¿existe neketsu seinen o el neketsu... Sí. O es un subgénero el shonen. No. Existe neketsu seinen. Existe. Con los mismos traits, con las mismas características. Exactamente. Pero más turbina. Sí. Exactamente. Buenísimo. Ahora sí. Y justamente en los ochentas te puedo tirar un par. Ya arrancamos con uno que se llama Geki Gokutora Ika de Akira Mayashita. Tiene 14 volúmenes. Solamente se puede encontrar Scan en dos tomos. Es muy complicado, sobre todo porque cuando hubo toda esta ley nueva de antipratería allá de 2007, 2008, se perdieron casi todos los tomos. Y es una obra de matones que no quiere ir a la escuela. O sea, son todos medio vagabundos que se arman su grupo de matones y se van a quedar trompadas en barrio. Toca temas muy picantes la obra a pesar de que es de los ochenta a principios. Pero capaz nunca te lo podés tomar en serio porque es un dibujo bastante ridículo y ahí por momentos no entendés nada porque está a veces mal dibujado. Después va a tener su segundo round nuestro querido autor pero lo voy a decir después. En el 83 tenemos a Ginga Nagareboshi Ging de Toshihiro Takahashi que acá se pueden cagar de risa porque Ginga es el manga de perros que realmente tiene todas las bases de un neketsu. No necesariamente tienen que ser humanos sino que ya de por sí una obra como que solamente sean perros abandonados en medio de una montaña se cagan a palos sacan técnicas hay entrenamientos hay un mentor hay un equipo hay amigos fomenta mucho la amistad así como ya habíamos hablado con la característica hoy en día tiene un el autor vive de eso hoy en día está sacando obra tras obra de esta de este título de esta franquicia pero en el 83 su primera obra de Ginga se compuso de 18 volúmenes en el mismo año y acá es donde estableció todas las bases y digamos que es el padre o el abuelo de neketsu es Kokuto no Ken de Buroson y Tesuo Hara se compone de 27 volúmenes y acá es donde te muestra un arte marcial ficticia clanes un poder oculto de nuestro protagonista enemigos o villanos muy no quiero sonar tan feo pero son muy hijo de Ramil porque agarran un grupo de aldeanos se los matan a todos los hombres a la mina se los llevan a la mañiña la hacen trabajar en no sé construite una casa no tenés experiencia me chupo tres huevos te vas a comer un montón de latigazos pero vas a construir una casa mientras las mujeres van a ser sometidas a violaciones de todos los panquis de todo el clan eso no lo mostraba en Jukuto no Ken pero lo hacía recontra entender después en en el 84 sale la primera obra que se llama Otoko Saka de Masami Kurumada que la abandonó al año o sea en el 85 la abandonó y lo retomó en el 2014 hoy en día compila 10 volúmenes en el mismo año nace el otro padre del Nekezu que es Dragon Ball ya todo el mundo sabe lo que es no hace falta más aclarar Akira Toriyama realmente estableció todo lo que es los niveles de fuerza lo kit y todo eso en el 85 sale un seinen que se llama Cryen Freeman que es de Kazoo Cryen Cryen Freeman que es Kazoo Koike Koike digo y el dibujo de Ruichi y Kearami son nueve tomos que ahí sí maneja temas muy explícitos para la época que salió más no solamente lo toca sino que lo muestra a diferencia de Hokuto y es un seinen hecho y derecho ¿por qué es un Nekezu? porque también tiene entrenamiento tiene su mentor tiene aventuras tiene enemigos que después se hacen aliados y todo en el mismo año sale Sakidake Otokuyuku que también es el mismo autor de Akira Mayashita que Akira Mayashita yo lo había nombrado con Geki que tiene 34 volúmenes acá el dibujante no solamente el mangaka en sí avanza en cuestiones argumentales sino también en la calidad de ilustración al nivel de que se copia muy a Hokuto no Ken es un Kenshiro que va a la secundaria y que se arma un grupo de matones y van a pelear en colegio contra colegio que vos ves todos los chicos de 15 y 16 años que tienen un cuerpo de 3 metros todo trabadísimo o sea era el concepto que se vendía en esa época porque estaban muy influenciados con las películas occidentales así como Terminator, Rambo, Rocky y todo eso en el 86 sale el bodriazo de Saint Seiya también de Kurumada de 28 volúmenes que si recupero un post que había hecho yo en un foro explicando cómo Saint Seiya se robó todo de Hokuto no solamente los celuloides que él se lo había mostrado en una vuelta a ustedes sino que Saint Seiya lo único que pudo evolucionar en el género Nekepsu es que salió de las artes marciales todas las obras que he nombrado antes siempre se basaba en la lucha y en las artes marciales como el concepto principal Camille Saint Seiya se basó en lo que sería el cosmos los zodiacos las armaduras o sea evolucionó el género de una manera u otra digamos que en pocas palabras le puso un uniforme a esos personajes lo que no evolucionó fue el diseño de personajes porque Otoko Nozaka Sensei y Beta X tienen todo el mismo protagonista pero bueno es como lo de Tezuka el mismo actor para un montón de películas claro es justo de alguien que no sabe dibujar personajes maestro ponele o es su juego no sé anda a saber puede ser que sea cierto o no la onda es que pudo implementar otra cosa que no tenga nada que ver con lo que ya se estaba haciendo en cambio en el 87 evolucionó otra cosa más que se llama Jojo no Kimmyo na Boken o para los amigos Jojo Visar Adventure de Hirohiko Araki que hoy en día está en curso con diferentes arcos hasta por momentos la obra ha cambiado el título o sea no tenía como el título principal como Jojo sino que tenían otros nombres pero es pero es el mismo autor y es como que todo se conecta de una manera u otra así que son 127 volúmenes en curso en el mismo año de una serie que ya habíamos hablado en este podcast que se llama 3x3 ojos de Yushu Takada se compone de 40 volúmenes también hoy en día hoy en día es una obra que desafortunadamente se están olvidando es como el chiste de Coco cada vez se van olvidando de vos una cosa así porque y hoy en día puede aprovechar todo este auge de nuevos animes con respecto a demonios a bichos raros todo eso y tranquilamente puede haber puede ser puede estar como un nuevo clásico perdón allá por 2015 habían anunciado una posible remake pero me parece que después la cancelaron una cosa así no sé qué habrá pasado eso que allá es allá en Japón es bastante popular pero acá viste medio que no lo conoce nadie y los ovos tampoco nos ayudan mucho no para nada igual sería lindo una remake de de Sazam porque está muy bueno sí y en el 88 al mismo nivel que Kurumada robando como un hijo de puta sale Bastard o Bastard Ankoku no Hakai Kami como siendo el dios oscuro te rompo todo se puede traducir de esa manera de Kazushi Hashiwara tiene 27 volúmenes en curso o sea viene del 88 hizo 27 volúmenes y está en Yatus hasta hoy en día un saludo para Togashi a todo esto sí, obviamente por eso Togashi que entre la mierda la tienen adentro así que ¿qué nos deja todo esto de los 80? que se estableció mucho el concepto del hombre musculoso ¿no? el hombre fuerte la figura la hombría la muscanidad toda esa onda y ya en esta época ya estaba perdiendo un poco de peso o interés con respecto a eso disculpe poner eso no hay problema y y la verdad para para mí este fue importante de que establezcan estos personajes fuertes no no porque lo sean sino por la imagen así para que vengan lo próximo porque no necesariamente tienen que tener mucho musculo encima para sentir eh sentirse hombre o intimidar a los enemigos o un villano super poderoso pueda intimidar a nuestro protagonista por eso en los 90 salió muchas obras que solamente apuntaban a lo espiritual no empezaron a sacar el lado de lo que sería toda esa fuerza bruta o fuerza física y empezaron por el lado más la utilización de armas la utilización de de los poderes psíquicos o los poderes espirituales y todo eso antes perdón pero antes de pasar a a los 90 perdón que te corte pero me quedó esto en el tintero y es que cuando hablamos de 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 neketsu yo no sé si dragón dragón ¿por qué dragón le encaja dentro de lo que es un neketsu? porque para mí es más una no sé no lo siento tan neketsu cero ponele ¿estás seguro? no lo recuerdo capaz que soy yo que no lo recuerdo tan bien pero no tiene todo lo que quede la guache parece es que tiene todo lo que te dije antes el protabueno que quiere hacerse más fuerte la chica que se enamora se casa tiene hijos no, no tiene hijos yo hablo en general no, bueno las obras que el nombre es la obra que se publicó hasta el final por eso pongo los volúmenes ah, ahí sí porque Dragon Ball Z es claramente un neketsu eso es indiscutible pero sí, Dragon Ball también no sé capaz que no lo recuerdo tan bien pero bueno hubo tres torneos tuvo escena de entrenamiento sí la característica más estúpida esa de que come mucho también la tuvo también la tiene sí, sí, sí puede ser debo estar equivocado sí bueno con respecto antes de ir a los 90 ustedes con respecto a los animados 80 porque de una manera u otra se toparon con estas series ¿qué opinan de estas series que recién nombré? quitando Dragon Ball y Sensei lo demás medio y allí está en los shows que lo empecé el año pasado pero no lo continuó el manga porque no lo siguieron traduciendo la verdad que mucho no tengo para decir cuando dos hablan por sí solas y la otra no te puedo dar una opinión hasta que no la termine de leer hasta donde he llegado a leer The Shit No Show es increíble el hecho de que se tome tanto su tiempo para desarrollar al protagonista y al entrenador me parece increíble Más allá de eso no te puedo decir nada No, claro Aparte de lo que acabo de decir de Dragon Ball yo tampoco tengo muchas de la gran mayoría de las que nombré este no las vi pero me parece que no sé si es no sé si está bien lo que estoy diciendo pero me parece que en abstracto lo que hay es como a nivel narrativo es como que hay una escalera donde el protagonista va superando desafíos y haciéndose cada vez más fuerte cada vez más fuerte cada vez más fuerte hasta derrotar al enemigo final por eso también supongo que en algún momento hablaremos de las escalas de poder pero por eso también cada vez aparecen enemigos más fuertes en varias en Senseia por ejemplo eso está marcadísimo digamos cada cada arco es pasar cada arco es un mundo del Mario donde tenés que ir pasando de pantalla digamos es como tenés que ir superando niveles uno a uno cambia cambia la estética nada más claro eso de una manera u otra le hizo bien a la serie o sea cambiando te vendían lo mismo había que rescatar a una persona punto A punto B ¿no? pero te cambia la estética que eso está bien porque por lo menos te lo va contando de otra manera de otra manera hoy en día pero hoy en día por eso digo hoy en día si ponele sinseña sale algo hoy y vos decís no no me genera nada o sea sinseña cómo arman los personajes cómo lo desarrolla es bastante flojo lo que impacta es todo lo que está ambientado lo que sería alrededor del uso de las armaduras el concepto del cosmos todo eso lo hace rico hasta las peleas que lo hace más entretenido peleas entre comillas pues se tiran luces pero en el sentido de que qué estrategia tienen que utilizar para no perder contra el enemigo teniendo en cuenta que el poder se utiliza una sola vez porque una vez que ya te supo descifrar cómo combatís perdiste ese es el conflicto que tiene que después se cagan obviamente como la gran mayoría de la gran mayoría de los neques que empieza muy bien armado todo sistema de poder sistema de poderes los combates pero después con el tiempo donde van chupando un huevo como lo que construyeron antes que era muy rico no lo supieron sostener porque quieren impresionar al lector y al espectador con batallas más épicas con batallas un poco más sangrientas y ponerle todo ese énfasis claro me quedo con esto senseia es el super mario del anime bien es lo 90 si si una cosa antes de continuar que mal aprovechó ahí kurumada para que en cada batalla hicieran una variante de cada técnica porque la verdad daba eso para hacer pero nunca entendí por qué kurumada se iba tan a lo mismo claro onda no te digo hacerme no sé el golpe el meteoro de Pegaso pero en vez de hacerlo con la derecha hacerlo con la izquierda sino que le dieran no sé en vez de tirarlo tipo golpe recto porque no hacías un gancho abajo con eso onda darle esa variante y que no pareciera todo lo mismo a nivel técnica claro que experimenten más con las técnicas si si porque vos lo dijiste ven una vez la técnica ya la saben pero no saben una variante de esa técnica exactamente o sea es como pero no no lo supo aprovechar claro es como que el que empieza a jugar un jueguito de pelea ¿viste? empieza a spamear la definitiva cada rato ta 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 vos le sacás eso chau no te sabes tener un combo no encontrar ni la mierda exactamente así que bueno ahora sí vamos a los 90 en los 90 acá hay una pequeña trampa que se llama keyboxer mamoru que obviamente salió en los 90 que se llama de mejor dicho yu de tamago que tiene cuatro volúmenes esta obra obviamente como dice el nombre del título es de keyboxer pero keyboxer eleveleado con poderes técnicas y toda esa estupidez obviamente no tuvo popularidad porque en esta época todo lo que era arte marcial o ese concepto de lucha ya estaba perdiendo interés entonces no le fue bien pero ya cuando lo leí tenía lindas lindas ideas para 10 tomos ponerle no 4 como esta vez pero los los desaprovechó tan mal empezó a escribir el protagonista tan para el orto y terminó murió como mejor lo cancelaron y a su casa el siguiente el siguiente que es justamente lo que yo decía que en esta época ya se fomentaba el uso de armas y bichos y poderes espirituales empezamos con Ushu Totora o Ushu y los Totora como le iba yo que es una serie que tiene una adaptación actual creo que del 2016 2018 creo que de 39 capítulos que adapta bastante bien aunque bastante apurado porque tenía que adaptar 33 volúmenes y el autor es Kazuhiro Fujita que ya había hecho otra obra con marionetas que ahora no me acuerdo el nombre que también tuvo una adaptación de 26 capítulos que está bastante muy bien hecho Ushu Totora ya venía con esta idea de meterlo bien dicho con criaturas y poner como una especie al ejemplo de lo que iba Jojo con lo que sería el Stan usaba una criatura al lado y en la que si le iba mal si no le caía bien al protagonista le iba a sufrir de una manera y esta serie si no le quieren leer el manga porque se le hace muy largo aburrido y por el tiempo que se publicó recomiendo que vean el anime no solamente tiene escenas de peleas soberbias sino que tiene una historia muy profunda en el sentido que es emocional tiene un armado de personajes muy bien hechos en la que se tienen que llevar bien de una manera u otra o se terminan siendo verga igual si ven alguna imagen le va a parecer muy parecido el diseño de nuestro protagonista con Yusuke Aramechi cuando se transforma en esa fase todo con el pelo largo le va a sonar medio parecido en el mismo año sale Yuyu Hakusho de Togashi con 19 volúmenes y esta obra empezó muy diferente a lo que fue después lo mismo que Kinikuman empezó con una obra de el detective espiritual buscando a los demonios resolviendo la vida de personas que murieron y no pudieron cumplir su deseo y después se fue por el lado de los torneos de la pelea de los conflictos y nos dio escenas y arcos hermosos ya hablé muy vagosamente en un directo que lo pueden encontrar en el youtube así que más que eso no puedo decir no dio otro arco increíble que es Sensui que para mí fue lo mejor que pudo haber parido de Yohaku Shou en el 80 en el 92 salió una obra que junta todos los personajes pajeros del Nekesu y lo transforman en uno solo y lo convierte en héroe que es Kyo 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 no perdón Kyo 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 Hentai Kamen de Keisho Ando esta obra tiene 6 tomos y se van a dar cuenta por qué porque es es el himno al pajerismo al himno al pajerismo no solamente se desubica con toda mina que anda sino que el chabón tiene una ropa interior como masca y todo eso tiene 2 live action que todavía no la vi me gustaría verla tarde o temprano debe ser caer a la risa y que también va a estar cancelado tarde o temprano ¿no? en el 93 voy a nombrar una serie que fue popular en Latinoamérica sobre todo en Brasil pero acá en Argentina no llegó nunca que se llama Shigoku Sensei Nube de en guion So Mahara y en dibujo Okano Takeshi que tiene 31 volúmenes Profesor del Infierno Nube acá ¿no? Exactamente o saca la mano Antonio porque su poder se basa en una mano gigante así una mano toda diabólica este no he visto el anime he leído el manga también el protagonista es un trapajero todo lo que desea pero las escenas de acción o combate están bastante bien ¿y por qué es Sensei? porque es un profesor el tipo y tiene toda la característica de Daniel Kepsi en el 94 trato de ser algo así muy breve porque primero son muchos títulos y el tiempo estirando ¿no? bueno en el 94 tenemos a la gran obra Rurouni Kenshin del pedófilo Nobujiro Batsuki que se compone de 28 volúmenes Kenshin acá es cuando rompe todo la esquema para mí es que Kenshin es lo contrario a Batsuki como digo es el personaje más noble un personaje con una fuerte ideología una fuerte experiencia es un personaje que no necesita vos como espectador y lector no necesitas ver que tiene que sufrir porque el chabón ya sufrió todas lo que vas a ver es como el tipo de haber sufrido todo empieza a ser mentor de todos los demás protagonistas ¿me explico? sí de hecho para mí uno de los grandes atractivos que tiene Rurouni Kenshin es que es justamente ese el hecho de que a vos al principio te presentan un chabón que pasó de ser el asesino más temido de todo Japón a ser un vagabundo que no mata a nadie que carajo pasó en el medio ¿no? es como uno de sus principales atractivos y aparte está bueno porque es un personaje que no mata no no queda claro lo cual no sé si ya habíamos si alguna de las series que nombraste antes tenía esa característica pero es raro no Kenshin ha roto la idea primero del protagonista pajero o el protagonista fuerte masculino que empieza a matar a medio mundo o que pelea y todo eso Kenshin es un personaje que alaba la paz va por ese lado todo lo que él vivió no lo quiere que lo que se vuelva a proyectar y por eso trata de esquivar cualquier conflicto y aparte no solo eso sino también rompe con la idea esta de el prota que arranca abajo y necesita ir subiendo porque o sea no digo que Kenshin no tenga desarrollo como personaje pero no tiene arcos de entrenamiento creo que hay uno por ahí en el medio que es cuando se reúne con su sensei y aprende el amakakeru riono kirameki pero más allá de eso no recuerdo otro no es como que ya es como es digamos exactamente el chabón ya de por sí está roto por eso no crece en mucho sentido claro es como que no hay un gran crecimiento en escala de poder quiero decir exactamente sí y lo lindo que tienen como como aprendiz y a Jiko que le enseña todo lo que está mal en el mundo en general a pesar de que obviamente ya Jiko siendo un huérfano un pobre y Kenshin que también está a la par yo también soy soy huérfano soy pobre pero no tenemos que quitarnos con la sociedad no soy negro soy colorado soy colorado bueno en el 96 en el 96 salió una obra que acá se conoce como Sword Hunter pero en realidad se llama Hoshi Enji que de Ryu Fujisaki que tiene 23 volúmenes esta al igual que Dragon Ball se basa de una novela o un folclore chino sobre la trama de una de una bruja que somete a un emperador y empiezan a ser represalias contra todo todo el país entero y entonces nuestro brujo Taikun o Taikobun tiene que capturar a todos los espíritus malignos que estén en el mundo para que no hagan de las suyas digamos capturar o matar o eliminar porque es medio medio raro porque está dentro de la trama Hoshenshin es la obra que hoy en día sigue siendo infravalorada por razones estúpidas y creo que está al mismo nivel que One Piece porque tiene diseños soberbios tiene diseños bizarrísimos la trama va de viajes cada tanto viajes de tiempo temporales por flashback y cosas así tiene escenas de peleas que son gloriosas personajes originales no solamente en diseños sino en personalidad realmente me saca de quicio que haya tenido una adaptación actual bastante pobre y la adaptación la primera adaptación que se hizo que la emitieron en locomotion llegaron a adaptar a la cierta parte pero después tuvieron que inventar toda una historia diferente y lo bueno que esa serie la primera adaptación es coherente o sea son de esas series que le ponen relleno y sigue siendo coherente y sigue siendo enganchador no solamente en la trama y es bastante oscura justamente lo que propone la obra en sí pero el tema que que este manga es inadaptable y más decir no es un poco exagerado decir eso porque tiene situaciones que no lo pueden llegar como decirlo que el espectador diga ah yo no me puedo fumar esto o sea es ridículo es bizarro o sea llegan a ese a ese punto o sea o me o me transmitís una historia seria o te vas al pelotudeo porque lo que tiene Hoshienji es que pega saltos así de golpe pero todo a propósito para que la historia sea toda una mezcloranza hermosa yo lo que aplaudo mucho de esta serie es los diseños y la originalidad de las actitudes de los personajes hay cada cosa que son hermosas ¿no? en el 97 sale la obra que ya he hablado mucho que se llama One Piece de Ichiro Oda que hoy en día sigue en curso recopiló ya 96 volúmenes que más que decir ya dije todo lo que sea necesario ya no quiero romper las cabezas con eso en el 98 salió Hunter x Hunter de Togashi también que también está en curso y hoy llega recopilando 36 volúmenes una serie que a lo mismo que Yu Yu Hakusho tiene sus sus es como una montaña rusa sube y baja en cuestión de narrativa tramas hay un arco que te puede interesar otro no otro te va a parecer un bode otro te va a parecer la gloria pero lo que destaco es el abanico de personajes y que cada uno importe y que no estén al pedo ¿no? en el mismo año sale Yaman King de Hiroyuki Takei acá se me hizo un poco de quilombo el tema de decir la recopilación de volúmenes porque obviamente todo el mundo sabe que Yaman King tuvo sus quilombos legales y por un lado me dicen que tiene 18 tomos 32 35 o 27 tomos vos sos más conocedor que nosotros En términos de manga no es medio complicado para mí también porque ni yo lo llego a entender lo del todo pero bueno cuando se publicó en un punto cancelaron el manga cortaron ahí no sé exactamente cómo pasó pero se empezó a publicar de vuelta y creo que fue en otra editorial por eso ves variantes en tomos porque empezaron de vuelta desde cero o sea hicieron como un pseudo reboot para así decirlo por eso cualquier número que veas en tomos posiblemente sea el número verdadero claro ¿Hicieron un reboot en la historia o en la numeración de los tomos? No, en la numeración de los tomos Ok ¿Y en la historia? Ah, ok que en un punto empezó a redibujar de vuelta el coso Ah, mira Ah, mira Mirá, mirá O sea, tenés la primera publicación termina de una forma y en la segunda continúa el final de la primera pero ya todo con mejor dibujo y con una historia más coherente de la forma en la que terminó la primera vez Claro O sea, te dice primer tomo termina hasta acá la segunda edición de todo este tomo dice bueno, no termina acá continúa un poco más acá y te lo arreglamos al final porque el final el primer final fue bastante choto Sí, fue muy criticado eso lo supo Muy bien En el mismo año también sale otro en el que se llama Tenchu Tenge de Ito Ure o O Grey que se compila de 22 volúmenes y en el 99 sale Naruto de Kishimoto que tiene 78 tomos Quiero recopilar así los últimos títulos que es Hoshio Enji Hunter x Hunter Yama King Tenchu Tenge y Naruto porque ahí ya rompieron todos los esquemas de cómo ser un protagonista dentro de un Neckers Hoshio Enji Taikun una vez que le dan esa misión que ya les dije antes mira la lista y dice oh, son como más de mil demonios me voy a la más fuerte de total ya con ese trabajo ya está me desocupo es un chabón que prácticamente le chupa todo un huevo y solamente hace el trabajo más pesado solamente para terminar y sacárselo encima ese es uno Gon es un personaje que al tener un objetivo tan claro desde el minuto uno vive toda una aventura y el interés y la curiosidad que tiene en ningún momento fomenta la violencia en ningún momento lo ves con con incentivos a que se pudra algo no tiene muchas ganas de conocer gente tiene muchas ganas de vivir aventuras y con su compañero Kilua viven como dos chicos de secundaria yendo de un lado para el otro jodiendo haciendo bromas y todo eso y eso es lo que lo hace rico y puro a nuestro protagonista en Tenju Tengue nace el protagonista que ahora no me acuerdo el nombre nace como un protagonista totalmente rabioso con gana de caerse trompada pero con la experiencia va bajando a tierra se le bajan los humos y se va haciendo como una especie de monje budista en Naruto es un personaje que ya empieza rebelde porque la gana de llamar la atención que tiene pero es un protagonista que con el tiempo y con la experiencia que va teniendo y con un montón de dudas con respecto a las guerras con respecto a los sacrificios con respecto al mundo del Shinobi dice paremos la mano muchachos con tanta violencia tratemos de resolucionar con las palabras y empieza a buscar por ese lado es totalmente criticable sí y depende de depende de qué es lo que uno busque porque yo como personaje protagonista va creciendo bastante o sea al punto de decir que todo el mundo de Shinobi es una tremenda cagada no va a progresar nada nosotros vamos a seguir siendo niños que no van a mandar a la guerra o no van a mandar a hacer misiones suicidas entonces el tipo va poniendo un poco de pensamiento a un sentido común de determinar tanta violencia y que cada adolescente adolescente digo viva su vida como tiene que ser y que basta de tanto sufrimiento porque a eso no llega a nada en ese sentido a mí me gustó como protagonista ahora te toca a vos ojo con respeto a hablar sobre el protagonista de Yaman Kim Diego Sakura el mejor prota de todo Neketsu que existe en el mundo la rema dices Hunter Hunter si y sigo pensando que Diego Sakura es el mejor Diego Sakura tiene una personalidad que literalmente rompe con el esquema del Neketsu ya que es un personaje tranquilo y que odia luchar odia hacer un esfuerzo para así decirlo literalmente una de sus frases es yo no quiero luchar yo quiero estar todo el día haciéndome el vago y escuchándome música favorita y a medida que vos vas avanzando en la historia es que el prota ya no es tan vago que digamos pero su mentalidad no cambia en ningún punto en ningún punto va y dice si yo quiero entrenar o hacerme fuerte porque X motivo de probar algo no dice quiero ser fuerte porque en este momento la situación lo requiere o cosas así no va al al Neketsu normal de voy a ser fuerte para ganar al enemigo más fuerte y es más en un punto voy a hacer como un pequeño spoiler pero sin dar tanto el spoiler llega de Iba Sakura a pelear contra un enemigo y dice no le podemos ganar por mucho que entrenemos mil años no le vamos a poder ganar y llega más adelante un protagonista dice ah vos aumentaste tus poderes podemos hacer lo mismo si podemos pero le vamos a ganar al malo no vamos a poder ganarle al malo bueno tengo una idea y acá quiero el pequeño spoiler matémoslos mientras duermes así tranquete le avisa el prota matémoslo mientras duerme porque va a ser nuestra única oportunidad de ganarle y hasta el final vos vas a ver cómo intentan llegar a eso no es un protagonista que vaya y diga voy a ponerme pila en el entrenamiento y voy a ganarle por fuerza propia no es un prota que sabe cuándo es su límite sabe cómo solucionar las situaciones cuando no puede es práctico exacto por eso para mí Iyo Sakura es como la antítesis del neketsu ya que no es algo que vas a ver normalmente claro realmente ya en los finales 90 lo que es manga ya daba como un hincapié de la originalidad el tema de poner grupos porque en Naruto se estableció todo esto en los grupos como el Akatsuki los Shinobis con un cierto rango que usaban un uniforme muy particular que lo hacía diferenciar a los otros que eso en el 2000 se vio muy fuerte esa idea se vio muy fuerte capaz antes estaba la idea muy vaga por el concepto de los villanos pero en el 2000 digamos que era los villanos y protagonistas usando la misma túnica o porque somos parte de tal cosa y no tenemos que tener una especie de tarjeta de presentación también lo malo que hubo en los 90 es que al no tener todos los éxitos que tuvo antes todas las bombas que había antes en los 80 tuvieron que estirar el anime la adaptación al punto de crear historias que no llevan a ningún lado y hasta crear finales porque obviamente la audiencia ya no le estaba dando tanta bola entonces había que cerrar y empezaban a crear cosas que no tenían nada que ver y eso terminó destruyendo un poco la idea del neketsu principal y eso también lo formó como hoy en día de Naruto en un meme así que vamos entrando al 2000 al 2000 sale Black Cat y antes que dibuje a menores en poca ropa ilustrado el manga acá es Kentaro Yabuki que hizo con esta obra 20 volúmenes también es una historia que empieza totalmente diferente totalmente diferente porque es un protagonista muy oscuro con un pasado todo traumático por una manera de decirlo de ganado con una organización con todo eso pero después se va por el lado de comedia y es como que me creaste personaje al principio y después se fue un poco al choto después tiene sus luces pero no es una gran obra pero acá vemos como ciertas obras empiezan a bajar la calidad también en el 2000 tenemos a Ikitousen de Yushi Shiosaki con 24 volúmenes que tiene un montón de adaptaciones pero no sé qué tan fiel es al punto que no sé si realmente las adaptaciones animadas valen la pena consumirlas antes que el manga ¿no? este en el 2001 sale Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa con 27 volúmenes con dos adaptaciones también tiene que no es nada difícil de entender uno salió antes tuvieron como el manga no estaba terminado tuvieron que inventar una historia ir por otro camino que es recontra coherente y es muy buena y después bueno sacó Brodejo que es un calco al manga en el 2001 empiezan lo que sería las parodias al shonen digo al Nekesuf perdón por ese error pero el shonen también porque abarca a los otros publicaciones que tuvo la shonen jam ¿con qué obra? con Bobo 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 de Yujiu Hawaii que tiene 21 volúmenes esta obra también tiene una otra obra o sea tiene como una especie de secuela futuro pero no logró logró tener su popularidad allá pero acá no llegó ni en pedo y si lo consumís te cagás de mole me acuerdo de haberlo consumido en el doblaje gallego me acuerdo el Prata diciendo ¿no te vas a quedar el pelo un aso? ¿no te vas a quedar no 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 te vas a quedar tiene muchas cosas obviamente fue como la obra que trató de hacer burla todo lo que ya se había hecho antes pero King Incumon ya estaba bardeando bastante desde hace muchos años así que a tu casa este en el mismo año salió Bleach de Tite Cubo con 74 volúmenes hoy una obra terminada y también Bleach sufrió lo mismo que Naruto de meterle relleno a relleno perdió audiencia perdió fanatismo y a la mierda y no me voy a decir que el manga es bastante mediocre son muchas páginas en blanco muchas escenas de acción y poca historia y también afana de lo que ya hablamos antes no solamente en concepto narrativo sino también en viñetas como camuflándose que son referencias como la llegada de de Ukiyorra con otro vago que es un calco a la llegada de Napa y Vegetta este en el 2003 salió Soul Eater de Azushi o Kubo con 25 volúmenes hoy en día que acá ya estaba más el auge en este año ya por decir todo el concepto Shinigami había obras tras obras o o anime de temporada que siempre tocaban el tema de Shinigami no sé por qué salió así de la nada también en el mismo año salió Busou Renkin también escrito por Novi Hiro me gusta la menor Iwazuki hizo 10 volúmenes hizo 10 volúmenes y no es una gran obra es como que el tipo no aprendió nada de todo lo que hizo de su obra anterior y no aprendió nada de casi 30 años de Nekepsu en el 2004 sale Shintama de Hideki y Sorachi que es un menudo que terminó con 77 volúmenes no tengo nada para decir he leído muy poco he visto los primeros capítulos no me dijo nada pero como está demo y le gusta después va a dar algunas explicaciones con respeto a todo lo que venimos hablando cuando decís los primeros capítulos decís los primeros dos capítulos primero tres tenés que arrancar del tercero tenés que arrancar del tercero el 2004 The Grey Man de Kazura Hoshino 27 volúmenes hay publicados y todavía son a ser en curso con un problema de salud más grave que la de Togashi en el 2005 sale Chen Hifumi en el libro está Iku Sakaguchi y en el dibujo Shiro Iwasawa con 12 volúmenes y en el 2009 y acá hay una pequeña una pequeña trampa sale One Punch Man pero por One dentro de la web TUM claro pero en el 2012 sale la edición dibujada por Murata Yusuke Murata con 23 volúmenes hoy en día y en curso en el mismo año sale Shingeki no Kyojin de Hashime y Sayama con 34 volúmenes ya terminados acá en el 2000 englobé todo esto que es no sabemos qué mierda hacer y tocamos todo lo que vimos antes y vemos que sale porque salen un montón de obras de mujeres fuertes con baños menores pero con combates de arte marciales salen con obras que manejan armas con poderes espirituales pero que lo único que hacen es dar todo un show una fanfarria gigante de luces de bichos gigantes para tirar un poder y ahora te estoy mirando Bleach y después salen las parodias que es como una vez que ya se estableció toda esta estupidez digamos ya estamos cansados de lo que ya se escribió de lo que ya se vio y todo eso entonces ¿por qué no buscar al lado burlón? con Bobo Bobo se intentó le salió para el objeto porque mucho humor no causa Shintama reconoce que tiene su público un fandonista que lo apoya hay gente que se ría hay gente que no y con Juan Puchman que más o menos hace parodias sobre el hombre más poderoso y que nadie le gana con esa idea y aún así profundiza en personajes secundarios que innecesariamente no quiere profundizar en el protagonista pero sí en el personaje secundario que a veces en cierta hora como Naruto que profundiza más en personajes principales como Sasuke y Naruto pero se olvida de los secundarios sería su contraparte y Shingeki que es una obra que sí aprendió de todo lo que se hizo antes sobre los poderes ocultos sobre las organizaciones sobre las conspiraciones sobre la gente que está detrás la gente que está adelante que el mundo que se establece que hay un entrenamiento de que hay un poder oculto de que hay que de un protagonista que tiene que madurar o crecer de personajes principales que o no que que están y que sean importantes a pesar de que se mueran al minuto pero sí aportan un poco a la historia de eso viene aprendiendo de obras como Runic Engine o Usain Engine y hasta mismo One Piece con respecto a lo que es Shintama ¿puedes hablar? ¿Vemos? Sí lo primero que quería arrancar diciendo es que me parece que hay una diferencia fundamental en el encare entre Shintama y One Punch Man o sea si bien se lo puede tomar como parodia es como una es más una desconstrucción del género que una parodia Gintama es enteramente una parodia yo vi la primera tampoco vi mucho vi la primera temporada de Gintama le hace 200 episodios y cuando te decía que tenés que arrancar por el capítulo 3 es porque los primeros dos capítulos son dos capítulos o en realidad un capítulo doble que hicieron basándose en nada o sea es original y son pura y exclusivamente para celebrar la adaptación del manga al anime Gintama es el centro de la historia o sea el centro el core de Gintama es la parodia eso ni hablar sin embargo al menos la primera temporada sabe tener arcos muy buenos Gintama tiene capítulos como autoconclusivos y después tiene arcos argumentales por ejemplo el primero con el que te topás cuando estás viendo la serie es el de la Benisakura que tiene una adaptación que tiene una película recopilatoria y remasterizada y toda la bola si no tienen ganas vean la película está muy buena donde vos de repente venís viendo capítulos sueltos donde te van introduciendo los personajes y qué sé yo y de repente te topás con el arco de la Benisakura y decís qué carajo es esto esto está buenísimo dame más de esto tiene arcos que no están tan enfocados en lo que es la pelea sino en quilombos gigantescos como puede ser el arco de el arco de las Maid Robots que están que son muy divertidos también pero es muy interesante y está muy bueno cómo va mezclando la parodia con la parodia con lo serio y cómo se cagan en todo el anime te da la sensación de que literalmente se cagan en todo hay peleas que son muy serias hay peleas que son directamente hilarantes porque no tienen sentido porque la pelea de Gintoki versus Hirocho creo que era que llamaba en el cementerio es alucinante eso creo que ya es segunda temporada me suena a segunda temporada los personajes tienen un montón de características que son súper idiotas hay muchos personajes que están basados en personajes históricos y va construyendo una relación entre personajes que es genial como qué sé yo no sé la pica la relación la locura amorosa no correspondida que tiene el capitán de los Jinsengumi con la hermana de Shinpachi por ejemplo o Shinpachi que es el personaje de lentes y que lo gastan porque es el personaje secundario que no sabe pelear que está en un montón de neketsus ¿no es cierto? entonces como que va tomando esas cositas y las va haciendo suyas y se va burlando de sí mismo y se ríe de sí mismo es muy loco y como vos decías tienen su fandom pero y si vos buscas en cualquier base de datos de anime online myanimelist anilist hamimber todo lo que quieras lo vas a encontrar siempre muy bien rankeado pero porque la única gente que lo rankea es la gente que lo mira y que le gusta digamos es como que tiene un fandom no tan grande pero muy hardcore muy hardcore el tipo que lo ve le gusta mucho mucho es muy muy monogatario en ese aspecto no hay gente que lo vea y diga está bien no si ves Gintama es porque te gusta y te gusta mucho a mí me gusta mucho me hizo cagar mucho de risa y me dio grandes momentos de emoción lo que sí en los 2000 lo que a veces no sabían dónde dirigir la historia y a veces repetían conceptos de lo que ya habíamos visto lo que sí destaco es que este año buscaban diseños originales tanto en la ropa como en las caras como en el estilo de peinados buscaban siempre iban por ese lado porque si vos te enfocabas en todos los títulos que he nombrado los diseños de Fullmetal son totalmente diferentes a lo que son de Soul Glitter lo mismo pasa con Bleach lo mismo pasa con Chintama o de Greyman o también de One Punch Man o sea creo que fue no solamente impactante en nivel narrativo igual Tap for Meta Shigeki y otras obras que nombré que sí son gloriosos en nivel narrativo pero a lo que yo iba es que en general tenía más una identidad visual o sea diferencias de los anteriores años uno podía confundirse este dibujo se parece tal o tiene casi se nota que vos viniste de tal o es ayudante de tal cosa o sea que no tenía una identidad propia eran muy pocos y se notaban con mucha fuerza la influencia que tenían cada uno en cambio acá es más un problema de editores más que el autor en sí capaz el autor tenía mejores ideas si el editor hizo lo que sea y así entramos en toda la década del 2000 que fue todo un desastre para mí dentro del manga y el anime que dejó mucho que desear ha dejado lindas obras y joyitas sí no lo voy a negar pero hay creo que son un 20% contra un 80% que vos sabés que es pura caca ¿no? ya entrando lo que es en 2010 hasta el 2020 ya lo que es 2020 como el año o sea toda esta década recién empieza no voy a nombrar han salido nuevos Nequeso pero no los leí no los consumí o sea por ahora así que me parece que es nomás de lo mismo tirar título por tirar ¿no? en el 2000 ya empezamos en el 2012 con Mob Psycho 100 que también The One 16 volúmenes ya terminado que también rompe un poco la estructura del protagonista fuerte todo lo que no ¿sabes? sería la mejor contraparte de One Punch Man Mob Psycho la mejor contraparte ¿tienes un momento Nequeso? sí lo tiene y son varios y las escenas de peleas son geniales tanto en el manga porque el manga a pesar de que está dibujado por One brilla bastante vos ves como progresó como artista y obviamente el anime se lleva todos los aplausos pero el manga realmente creció bastante el artista en el 2012 sale Nanazono Taisa de Navaka Suzuki que terminó tiene 41 volúmenes y ¿por qué lo puse? porque sí he visto pero más que nada la primera temporada no es una serie que sorprenda es un Equeso de manual pero la primera temporada las escenas de peleas son gloriosas están animadas muy bien hechas y los impactos de los golpes todo eso como espectador es como lo sintieras o sea sintieras el golpe porque está editado y animado de una manera que lo ejecutan de una muy buena manera como historia es bastante pobre pero como como está ejecutado en la adaptación está bastante bien en el 2014 sale Boku no Hero de Kyohei Hirokoshi que hoy en día está en curso tiene 29 volúmenes tenemos que hablar un día de esta serie en general pero prefiero no tocar mucho porque el tiempo en el 2015 Eneno Shobotai de Asushi Okubo que todavía tiene 26 volúmenes es el autor de Soul Litter el mismo y según él dice que una vez que termina esta obra deja el manga en el 2016 sale Kimizu no Yaiba de Koyoharu Gotoge que terminó tiene 23 volúmenes en el 2018 salen dos obras que hoy en día está en boca de todos que es Yujutsu Kaisen de Gege Akutami que tiene 14 volúmenes y Chai Sauman de Tazuki Fujimoto que tiene 10 volúmenes en el 2019 y lo puse porque fue un intento en el queso y le salió para el horto fue Samurai 8 The Taste of Hashimaru que el guión fue por Kishimoto y el dibujo por Akira Okubo que fue un ayudante de en el momento que estaba dibujando Naruto se compiló creo que 6 me olvidé de escribir la cantidad pero creo que llegó hasta 6 para compilar 6 tomos y antes de hablar de las otras y en defensa intento ponerle de Samurai 8 es que no supo como darle tiempo a la obra al principio la obra te empieza a bombardear como es el mundo como se establecen los poderes y hasta un poco se ríe o hace medio burla de que todo se explique tan de golpe en el primer capítulo te explica todo el mundo el sistema de poder y todo eso después todo lo siguiente es un delirio visual muy sobrecargado exageradamente sobrecargado de escena de pelea donde muchas cosas explotan todo eso todo lo que mucha gente odia de Naruto de lo que serían los kaiju todo eso cuando es un quilombo visual de explosión y todo eso bueno eso lo tenés en los dos primeros capítulos del manga no supo cómo desarrollarse como obra y por eso perdió las ideas estaban interesantes el mundo estaba interesante pero la ejecutó para el orto Kimeso Norieva no me gusta cómo hace el manga pero reconozco que el anime supera al manga por su estilo de animación pero si no tuviera ese estilo de animación sería otro en el que es un más y súper olvidable este el neno yo gota y he visto poco y nada pero mis compas ya lo vieron y vos con los giros sí lo vi pero como digo me gustaría conversarlo aparte y con más profundidad Yusukeisen es una obra que garra el concepto de los 90 de los demonios de lo espiritual y todo eso y lo transforma de una manera que lo hace un poco más fresco hoy en día uno que ya está más experimentado en el género y todo eso dice esto ya lo vi con Yushu Totora lo vi con tres por tres ojos o sea esto ya sé cómo va pero lo ejecuta de una manera que vos decís me quedo me quedo a verlo y bueno Chaiso Man para mí es el David Man de ahora tienen casi el mismo concepto pero no deja ser una linda obra y totalmente disfrutada con respeto a Kimetsu no sé si quieren decir algo ustedes ¿qué podemos decir? Próxima semana directo dado fractal bardeando Kimetsu Kimetsu no macaco sí háganlo rápido mira tengo un montón de problema sí mira Kimetsu la verdad intenté ir por un montón de lados pero se quedaba a la mitad nunca llegó un momento donde dijera ah esto es memorable o esto realmente me emocionó de alguna forma es como que el autor o la autora yo ni me acuerdo que autora autora quería arriesgarse a hacer algo fuera del molde se notaba en alguna par de ideas pero por alguna razón no le daba ese empujón como que se iba de vuelta para atrás y seguía con lo mismo de siempre para mí Kimetsu no lleva como dijo KM si no fuera por la animación olvidable creo que ya me lo hubiera olvidado en este punto es un a ver me pasa con Kimetsu me pasa algo parecido a lo que me pasa con Enen no Shobutai sí son o sea Kimetsu es bastante manual el final fue un poco apresurado por cuestiones de la autora y qué sé yo y sobre todo fue bastante choto el final es que no sé cómo decirlo no es spoiler al final después del final hay un elipsis y uno hubiese deseado los que hayan leído el final lo entenderán uno hubiese deseado que esa elipsis fuese un poquito más corta por favor que no hubiera un elipsis para empezar no más corta más corta quiero decir o sea un elipsis es un salto temporal que el tiempo después de la elipsis hubiese sido un poco menos o que me hubiese mostrado claro me hubiese mostrado algún tipo de epílogo un poco más relacionado a los protagonistas para no spoilearlo entero es como ver el no sé un familiar de San Martín exacto sí no quería decirlo pero sí es eso como historia como historia no me parece este mal para nada pero como dicen ustedes es de manual estoy un poco decepcionado me gusta cómo construye el el sistema de poderes todo el tema de 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 las catas y quién está mordiendo el micrófono todo el tema de las catas y las formas perdón y de de las diferentes respiraciones y toda la bola hay cosas que están un poquito sacadas del culo pero como en todo en el ketsu así que en línea general no es malo está bien pero coincido 100% con ustedes si no fuese por la animación de ufotable o ufotable o ufotable o como quieren decirle si no fuese por la animación de ufotable no nadie sabría quién es kimetsu y de hecho eso se siente un montón cuando vas a leer el manga porque si el manga tiene algunas viñetas que están muy bien pero son las menos la gran mayoría del manga está no voy a decir bosquejado porque me parece una falta de respeto pero pero casi casa y en en no shogutai no leí el manga pero en en no shogutai me hizo darme cuenta de que me gustan mucho esos diseños y tengo muchas ganas de ver soul litter pero me pasa algo parecido en en no shogutai también es un es un de manual tiene tiene un mundo que para mí está mucho mejor construido o es mucho más interesante que el de kimetsu al menos para mí al de kimetsu le falta podría haberlo explotado un montón la autora y no lo hizo porque el manga es súper corto pero habría mucho para explotar en ese mundo y no lo hizo en en no shogutai lo explota mucho más lo explota mucho mejor toda esta onda de los piroquinéticos qué sé yo y la animación que si no me equivoco era David Productions el estudio es sublime me encanta es una locura es de manual pero la animación es preciosa claro eso bien para ir terminando y tirando una conclusión mía es que dentro de los nekesu de estos casi 40 años que han salido obras y obras y obras que han llegado de una manera u otra porque cualquiera puede ser fanático de un montón de estos títulos y si hay un montón de títulos que no he nombrado es porque no los leí solamente por ahí los conozco de nombres de vista pero si no los consumí es al pedo que los traiga otro título los traje solamente porque mis compañeros lo han consumido y pueden hablar un poco más de conocimiento antes de estar tirando un falso prejuicio este más allá de todo eso o sea cada universo cada título muestra un universo con un mundo bastante coherente dentro de lo que se quiere establecer con un sistema de poderes bastante digamos digno no sé si esa sería la palabra pero por lo menos voy a decir que sea funcional pero con el tiempo dependiendo cuál de las obras se van olvidando del sistema de poderes que cosas es terrible que hagan eso y es como que si eso lo podían hacer antes porque no no si esto lo hacen ahora porque no lo hicieron antes te saltan esas dudas o por qué nunca se nombraba a tal personaje tan místico y súper poderoso y sale de la nada y te baja y te arruina un montón más que nada la experiencia de que uno puede tenerlo y es como que no es por ahí no es por ese lado hoy en día tenés un montón de protagonistas que te pueden caer bien o te pueden caer mal dependiendo la obra y también el énfasis de la obra porque si la obra da mucha énfasis sobre algún protagonista que ya de por sí no te genera nada vas a terminar odiando la obra y es como que te vas perdiendo un montón de cosas pero en mi caso que el convoc no giro después tenés otras obras que profundizan muchísimo a los personajes hasta conocerlo hasta el DNA y qué tipo de sangre tienen como pasa en el caso de One Piece o diseños hermosos pero se queda en la nada o cosas así realmente es un mal necesario hoy en día el Nequesu y es importante también es importante que cada uno tengas un Nequesu que quiera un género porque por lo menos no un género sino un título perdón ahí un título en particular porque ahí vos ya estableces qué es lo que te gusta de este género y qué es lo que buscás en los próximos títulos que van a venir o en la búsqueda de títulos más viejos para decir esto es lo que yo quiero en este género ¿por qué? porque lo establece bien porque es coherente porque no se caga en los personajes no se caga en el lector o el espectador y eso es perfecto hay personajes o sea no siempre es importante las escenas de peleas porque por ahí la pelea es increíble como está animada es súper pasionada todo lo que sea pero si no tiene una sustancia detrás que pueda sostener esa pelea un camino que lleva a ese lado o una ambición es lo mismo que nada es como jugar un juego de pelea y punto y siempre los protagonistas tienen que tener un objetivo pero a mí me gusta más cuando todos los personajes sobre todo series que presentan un abanico de personajes que tengan los propios objetivos y ambiciones y su personalidad que no sea tan tan cliché por una manera de decirlo que digamos que por lo menos no es para que te sientas identificado sino que el mundo sea coherente y lo que estés viviendo está pasando al día a día y bueno muy bien entonces como digo es importante que cada uno tenga lo suyo busquen qué género y el que no hay nombrado y me dice que es importante saberlo y porque es importante dentro del género de Nequeso déjenmelo en el comentario obviamente que lo voy a ver porque yo a pesar de todos los altibajos y las cosas malas que he consumido sobre este género he encontrado joyitas y me hice fanático de alguno de esos obviamente yo soy fanático de Jukudo no Ken pero no por eso ando comparando su sistema de poder con la de Woku no Hero o todo eso nunca comparo sino que dentro de su mundo sea coherente de lo que me quiere mostrar y si los personajes son ricos y bien construidos por más poco participativo que sea o poco plot le dan me es suficiente y la escena de peleas tiene que ser importantes dentro de la causa no por una excusa y un fanservi X solamente mostrar un conflicto y chao esa es mi conclusión si yo quería hacer un pequeño asterisco cuando dijimos lo de enemigos sacados del culo y es que hay neketsus donde hay neketsus donde los enemigos son sacados del culo Dragon Ball Z por ejemplo donde termina aparece un enemigo nuevo arco de ese enemigo termina aparece otro enemigo arco de ese enemigo etc y en ese caso está bien ahora en otros casos el enemigo final se establece al principio de la trama si vos al final si vos que se yo no se si aparece un enemigo después de de All for One en el caso de Boku no Hero o del de Doja en el caso de Neno Shobutai o de Kimotsushi ¿cómo le llamaba? Botan Botan es una ahí sí no tiene sentido ese era el asterisco que quería decir nada más claro claro ¿lo resumo? no no tu conclusión con respecto al género no no conclusión del género ¿qué querés que te diga? se me hizo como se escuchó acá mi obra favorita es Yaman King y después de Yaman King el neketsu me pareció muy aburrido porque fue ver más del montón cuando ves lees Yaman King y ves que hace técnicamente todo lo contrario de lo que está en la norma volver de vuelta a la norma es bastante aburrido sí más allá de eso de recomendar Yaman King no sé qué más puedo decir onda vos precisamente estabas diciendo a un personaje que tengan sus ambiciones sus metas y toda la bola el protagonista en el ketsu está en Yaman King pero no es el protagonista es uno de los compañeros el protagonista exactamente exactamente cada uno con su propia meta cada uno con sus propias ambiciones cada uno haciendo las cosas a su modo menos el proto el proto también hace las cosas a su modo pero no es que le vaya su ambición me refiero que vaya a ser el primero que vaya no es el primero que va a dar el paso más bien el bueno voy a ver si puedo aportar algo exactamente así que listo hoy en día para mí es el ketsu bastante sí bueno una vez finalizado el tema principal espero que no se les haya hecho pesado y aburrido para la gente obviamente hay un montón de cosas a decir pero vamos a repetir una y otra vez que nada la fórmula y todo eso así que para ir cerrando este fue el capítulo número 20 de Dado Fractal sobre Nekersu estamos en la coda y así podemos tirar ya los comentarios yo ya me hablé todo así que ayuda dale yo mientras tanto estoy leyendo el primer comentario que es en el episodio 18 de Senya Ichiya Monogatari nuestro querido radioescuchas Juan Luis de la Fuente nos dice bueno muchachines hoy sábado tenía que ir al campo a laburar pero me desperté y llovía a cántaros así que me levanté encillé el mate y me puse al día con el último episodio y como buen hombre de bien a la siesta me voy a mirar Senya Ichiya Monogatari que grande estoy muy contento de que te haya gustado y el episodio te haya inspirado uy ya perdón y que el episodio te haya llevado a ver la peli porque es una peli ver esa película en el campo debe ser hermoso en el campo sabés cómo va capítulo 19 de Repair comentario de Pedro Nogueira Nogueira perdón alias Hoppo me re gustó Gile XD qué maravilla me encanta como dicen en la intro como dicen en la intro lo arrancá a mitad en primer estreno y lo volví a empezar desde cero en el tren y repasar los clásicos que ya no se hablan se puede aprender muchas muchas de estas cosas en fin voy copado de este proyecto seguiré escuchándolos de que dé suerte estoy leyendo muy para el orto menos mal que estuve hablando yo no es diferente de las otras veces un saludo para el amigo Hopoloco vayan a chequear su canal Mission Star Mission Star donde hace así es viejita donde hace reviews de las Hopo reviews de videojuegos donde hace gameplay donde hace podcast radio Mission Star y está muy muy bueno el siguiente comentario también el episodio 19 de Irti Per también de Juan Luis de la Fuente nos dice estaría muy copado que de vez en cuando metan algún especial de algo nuevo como hacían cuando se trataban temas de anime en podcast por 2p bien el problema está o sea no es que sea un problema vamos probablemente terminamos comentando cosas nuevas pero no va a ser como parte de este podcast claramente la idea claro serán directos o serán videos sueltos o lo que sea pero la idea del podcast justamente es repasar animes viejos animes de los que ya nadie habla excepto bueno por estos episodios donde si tratamos algún tema pero tratamos algún tema en general como Gentai Nequetsu o lo que sea no claro no creo que hagamos podcast de anime moderno me diría Diego a la panadera triste Gentai de noche al menos al menos no oh si mientras va poniendo los cuernitos dame un kilo de neto ahora va poniendo los cuernitos pero no entendí entonces al final la chica lo deja el claco sigamos 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 bueno la chica de 19 de vuelta de Artepair eh Caterina Giraldo Bentancur si hola ¿saben cuál es la canción del opening del podcast porfa? no literalmente no sabemos bueno yo no lo sé este podcast tiene créditos al final de cada episodio donde están los temas que usamos como opening y ending y ya le contesté el comentario aparte pero si alguna más tiene la duda el tema es A Song for Nyaner's Birthday o algo así de Ken Ash Corp busquen Ken Ash Corp en YouTube o en Spotify es un flaco un inglés que hace canciones relacionadas a temas frikis como puede ser como Song como tiene un tema de Jengeki tiene un tema dedicado a Pokémon tiene un tema dedicado a Monmusu Monster Musume Monster Musume Quest creo que es el título entero del videojuego tiene un montón de temas copados y aunque saca uno o dos temas al año la espera vale totalmente porque las canciones que hacen son preciosas lo recomiendo me encanta y la intro de Podcast for 2P también es Birdland City Theme que también es un tema de Ken Ash Corp por ejemplo me encanta genial buenísimo muy bien perfecto ahora señor Demo ¿dónde nos pueden encontrar y escuchar a la gente? bien nos pueden escuchar wow perdón tenía que hacer de repente dos cosas al mismo tiempo y se me cruzaron los cables nos pueden escuchar nos pueden escuchar en Spotify en iVox si nos pueden escuchar en Spotify iVox nos ven en Spotify y iTunes nos ven en YouTube y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales le hace para para no entendí nos pueden escuchar en iVox nos pueden escuchar en iVox Spotify y iTunes chequeado nos pueden ver en YouTube nos pueden seguir en Twitch ya que estamos y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son básicamente Twitter Facebook e Instagram muy bien ¿qué vamos a ver o qué vamos a hablar en el próximo programa? ah, qué sé yo no, mentira en el próximo episodio vamos a estar viendo una película que se llama que sería Yuichi Nin-Iru me parece que sí Yuichi Nin-Iru o Onze Nin-Iru o They Were Eleven es una especie ¿cómo? nada es una especie que no sé la propusiste vos KM ¿no? o hubo ojos sí y no está chequeado así que ah, vamos a ciegas me encanta vamos a ciegas es lo que hago todo el tiempo me encanta así es como tiene que ser así nos comemos los bodrios que nos comemos hola H2O ¿cómo le va? ¿todo bien? por miedo que sea una mierda es o sea vos también te estoy viendo alguno alguno que la vea con tiempo por la duda de si la tenemos que cambiar no, igual no la vamos a cambiar no así que es una pena véanla para el próximo episodio si no les despoileamos todo y entienden de qué carajo estamos hablando así que señor Bojo despedidas chau gente nos vemos gente nos vemos en 15 días este fue el episodio 20 de Ado Fractal esperamos que lo hayan disfrutado nosotros nos vamos los queremos de todo corazón chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.